Luego de una jornada de limpieza por dentro y fuera de la catedral, las comunidades eclesiales de base hicieron formal entrega de este santo lugar a las autoridades católicas. Los feligreses solicitaron se use la palabra de Dios para fomentar el amor y la reconciliación entre hermanos. Nosotros queremos que ustedes, como ya lo han observado, vean que el templo está limpio, que no hay manchas, que no hay pintas, que está organizado, la han paseado y que allá al fondo hemos limpiado esos patios que estaban muy elevados con su zacate. Todo eso lo hacemos con espíritu de voluntad y de unidad. Bien, bien, positivo, porque creo yo que es un gesto muy bueno que abona a la concordia, a la tranquilidad, a la paz. Ahora, siempre esperamos que todas estas situaciones nos ayuden siempre a ir a la raíz, a escuchar el clamor más profundo de los problemas, ¿verdad? En el mes de abril del año 2018, este templo fue utilizado para esconder a sujetos armados que alteraron la paz de los nicaragüenses participando activamente en el intento de golpe de Estado. Los miembros de este grupo religioso solicitaron que los sacerdotes y las monjas se pongan a favor de la paz, la reconciliación, la verdad y de los menos favorecidos. El pasado mañana es jueves santo y nosotros queremos asistir con todos los demás hermanos y queremos que, por lo tanto, este templo sea templo de oración. A través de las redes, los nicaragüenses se sumaron a la petición de las comunidades eclesiales de base para que las iglesias no sean utilizadas para fines de odio y políticos. Con cámara de Luis Vargas en Crónica TN8, Dalila Álvarez.